Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, señores, vuestros lomos con la verdad. Los lomos vienen siendo el cinturón. Entonces, cuando el cinturón a uno le protege, cuando uno le levanta cosas pesadas, a no lastimarse de la cintura. Entonces, los soldados tenían que ir bien fajados. ¿Y cuál es el cinturón que está mencionando ahí? Es la verdad. Y cuando uno lee la escritura, la verdad es la palabra de Dios. Entonces, está uno vistiéndose de esa parte de la armadura de Dios. Dice, la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La justicia viene siendo la coraza que viene siendo lo que protege, como si fuera un chaleco, el tórax, el pecho y la espalda. Entonces, tenemos que estar vestidos de la justicia de Dios. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, tenemos que calzarnos los pies con el evangelio. ¿Sí? Para poder ir a... O sea, ¿para qué le sirvían los zapatos o las botas al soldado? No podía ir el soldado descalzo a pelear, ¿verdad? Así es. Entonces, dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. Entonces, no hay... Yo he visto cristianos que literalmente le dicen, no, yo con el escudo de la fe voy a resistir los dados del diablo. En realidad no es un escudo imaginario lo que nos va a resistir, sino que realmente no dudemos de que Dios existe y de que Dios puede proveernos para todas nuestras necesidades. Entonces, ese es el verdadero escudo, ¿verdad? El evangelio, la verdad que está en la palabra de Dios, eso es realmente lo que significa el... Escudo. Lo que es lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? No es algo imaginario, sino está comparando cómo si uno practica esas cosas, este... Dios nos va a dar victoria sobre Satanás en esa área de la vida, ¿verdad? Dice con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno son los pensamientos que vienen a la mente o los deseos pecaminosos. Dice, y tomar el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación viene siendo el casco, ¿ok? Donde habitan los pensamientos, ¿ok? Aquí en el cerebro. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? ¿Cuál es el casco? O sea, está hablando que es la salvación del hombre, ser salvos, pues. ¿Sí? Entonces dice, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del espíritu? La palabra. La palabra de Dios. Pero como, o sea, que yo tenga una Biblia en la sala abierta, así en mi casa, ¿eso va a servirme como espada contra el diablo, contra los demonios? No. No. Es que yo la lea y la ponga en práctica. Si yo la estoy leyendo y estudiando y poniendo en práctica, viviendo lo que la palabra me dice, es como una espada que yo estoy derriendo al enemigo, ¿verdad? Porque igual volvemos a lo mismo. Me ha tocado ver cristianos que agarran una Biblia y dicen, esta es la espada y yo peleo porque el demonio vino y le saqué la Biblia y se la sacudí en la cara. Y curiosamente hay gente que cree estas cosas, ¿verdad? La espada es que uno lea la Biblia y la viva, ¿verdad? Esa es la espada del espíritu de la persona. La espada del espíritu que es la palabra de Dios. Y fíjese otra cosa que dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el espíritu. Cuando hablan del espíritu está hablando de una oración sincera, no una oración religiosa que voy a hacer nomás para impresionar a la gente, sino la oración sincera que sale del corazón. Así es. ¿Verdad? Entonces ahí es lo que viene siendo la armadura de Dios. Para que pueda estar firme contra las hechanzas del diablo es Efesios 6, 10 al 18. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, fortalezas en el Señor y en el poder de su fuerza. La fe en Dios vence al mundo. Luego que Dios restauró la tierra a su hermosura y perfección primitiva, se declaró que era buena en gran manera. Satanás hizo un segundo esfuerzo para destruir la obra divina. Esto señala la entrada de la incredulidad al mundo. Jesús dijo del Espíritu Santo que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Yo sé que nosotros como cristianos que ya tenemos muchos años en el Evangelio, todo esto pudiéramos decir que ya lo sé, ¿verdad? Pero es importante que pongamos en su lugar cada cosa para poder, así como cuando construye una casa, ¿no? Primero va la fundación, nacimiento. Pero si no está bien hecha la fundación, lógico, se va a caer. Entonces, si no ponemos bien en claro lo que viene siendo realmente la enseñanza de Dios como la Biblia lo establece, entonces ahí ya la estructura va a estar débil. Es necesario repasar estas citas y ver realmente qué es lo que significa cada cosa y realmente cómo Dios menciona a Satanás, cómo es y qué trabajo tiene. Y estábamos viendo, pues, el diablo no se va a aparecer vestido así de una manera, sino lo que va a hacer efectivo al diablo es presentarnos algo agradable, que nosotros sintamos deseos de practicar aquello. Es realmente como Satanás trabaja. Como dije hace rato, si nos aparece así como un monstruo todo feo, pues, en lugar de nosotros caer en sus redes, pues, vamos a arrepentirnos del mismo miedo que tengamos. Entonces, es realmente como el enemigo trabaja y estamos viendo, pues, también como la armadura de Dios, lo que realmente significa la armadura de Dios. O sea, tener fe, la verdad, el Evangelio, predicar el Evangelio, todas esas cosas son las que vienen siendo realmente el verdadero, la verdadera armadura de Dios. Y que si nosotros llevamos una vida entregada a Cristo y practicamos el no pecar, todo eso nos va a permitir que nosotros resistamos al diablo y, por lo tanto, va a huir de nosotros. Y a su vez van a venir las bendiciones de parte de Dios. ¿Verdad? Satanás hizo su segundo esfuerzo para destruir la obra divina. Esto señala la entrada de la incredulidad al mundo. Jesús dijo al Espíritu Santo que cuando Él venga convencerá al mundo del pecado. Por cuanto no crees en mí, Juan 16, 8 y 9. Vamos a verlo. Ya lo leímos. Ya lo leímos. ¿Verdad? Ya lo leímos. ¿Ese ya lo leímos? Sí. Entonces dice, Satanás apareció primero a Eva como ángel de luz bajo el disfraz de serpiente. Dice el doctor Scofield, no debe pensarse que la serpiente en su estado edénico era un animal que se arrastraba sobre su pecho. Esto es el efecto de la maldición que cayó sobre ella. Génesis 3, 14. Dice, la criatura que se prestó a cumplir los propósitos de Satanás pudo muy bien haber sido la más hermosa de todo el universo, así como la más astuta. Paso a paso, Eva fue impélida a escuchar, a mirar el fruto prohibido y a tocar y a comer. Pablo dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en la transgresión. Primera Timoteo 2, 14. Eso está ahí en Primera Timoteo 2, 14. Se ha dicho, la mujer pecó por confiar en la palabra de Dios y el hombre cayó por el amor que tenía hacia la compañera. La mujer pecó por no confiar. Ya dije por confiar. La mujer pecó por no confiar en la palabra de Dios y el hombre cayó por amor que tenía hacia la compañera. Formada de su propio cuerpo. El primer Adán cayó por amor. El segundo Adán es Cristo, quien descendió también por amor hasta la morada del hombre caído, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Pues esa cita la sabemos, ¿no? Este, y luego se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 7. Ahí está esa escritura. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está en 2 Corintios 5, 21. Entonces vemos, Eva, Eva pecó por no confiar en la palabra de Dios. Adán pecó por el amor que tenía hacia la mujer. Y vemos que sí, para muchos hombres es bien difícil no caer en pecados si se trata de una mujer. ¿Verdad? Entonces en este caso Adán desobedició por eso. Y el ser que se dejó utilizar por Satanás, pues dice ahí que fue un ser hermoso pero después cayó bajo maldición. Entonces no fue el mismo Satanás, sino utilizó a alguien. Bueno, lo que se entiende es que tal vez lo pudo haber poseído. Y ya ese ser se dejó usar por el enemigo. Acuérdense cuando Cristo estaba hablando con los apóstoles y les dijo que iba a hacer ciertas cosas Jesús. Y luego de repente Pedro le dijo, no Jesús no vayas, no conviene que esto te vaya a pasar. ¿Y qué le dijo Jesús? No confrontó a Pedro. ¿Verdad? Confrontó a Satanás. Cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de pie. ¿Cómo? Eres piedra de tropiezo, ¿no? Entonces, veamos como el enemigo puede utilizar a una persona. Se le mete. Como cuando estaba Cristo y le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo. Y dice ahí la vida. Y en ese momento el diablo entró en algo ágil. ¿Estamos viendo? Tu forma de actuar o de parecer es lo contrario de lo que debe de ser. Ok. Si se va entendiendo, ¿verdad? ¿Si estamos de acuerdo? Vale. Ok. Entonces, dice, Dios lo hizo pecado para... Ah, ok. Entonces vemos que Adán pecó, desobedeció por amor a la mujer, pero Jesús, Jesús no cometió pecado. Y eso es lo que hizo que él pudiera ir a la cruz y pagar el precio por nuestros pecados. ¿A ver? Si él hubiera pecado, no hubiera sido él el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque él ya no fuera... Ya hubiera tenido... Ya hubiera sido un cordero con mancha. Sin embargo, tenía que ser... La ley dice que tenía que ser un cordero sin mancha, ¿verdad? Entonces, dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Por qué dice esto así? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En 2 Corintios 5.21 está esto. O sea, Jesús tomó el lugar que nosotros merecíamos tomar para ser castigados, para caer en condenación. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar y por eso es que él se hizo pecado. ¿Para qué? Porque el momento que él murió en la cruz, toda la maldición y el castigo que el ser humano merecía por haber pecado cayó sobre él. Y así fue como somos hechos salvos por gracia a través de Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, dice, así ocasionó Satanás la caída de la raza humana, arrojándola al pecado. Pero Dios en su infinito amor y misericordia, y se dio la promesa del único remedio para el pecado humano, la simiente de la mujer, y herirá, dice él, de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Esta promesa tocante a su redentor venidero fue cumplida en Jesucristo. La descendencia principal del Antiguo Testamento está constituida de la siguiente manera, Zed, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá y David. Veas el centro, bueno aquí nos da un diagrama para explicar eso, dice, veas el centro del diagrama al final del libro, aquí se originaron muchas profecías acerca de Cristo que fueron cumplidas en su nacimiento. Yo creo que ahí lo vamos a parar, ¿verdad? Sí, es mucha información la que está aquí, ¿verdad? Pero estamos viendo, estamos comparando con la Biblia realmente cómo es Satanás y cómo opera, ¿verdad? Ahí hay mucho material para estudiar. No, voy a usar este que hice para colocarle. Y todavía este capítulo está, tiene muchas, muchas citas bíblicas, y lo vamos a repasar. Si Dios nos permite, la semana pasada, a ver si lo terminamos este capítulo, ¿no? Entonces, ya con esto, como les estaba mencionando anteriormente, ya sacamos de ahí lo que nos dice en el segundo de Timoteo, ¿verdad? Donde habla de las fábulas, ¿verdad? De que lamentablemente ahorita mucha gente está cayendo en el error de lo que dice, bueno, ya está profetizado ahí, ¿verdad? A menos, sí. De que eso iba a pasar, de que la gente se va a fascinar por las fábulas y que va a haber mucha gente que se va a creer maestro y va a dar enseñanzas falsas. Y pues lo vemos ahora, ¿verdad? En la internet, en la televisión, en el radio, que sale cada persona diciendo muchas cosas que no son bíblicas, pero están buscando la manera de hacer negocio con todo esto, ¿verdad? Y lamentablemente ahí también dice, va a haber mucha gente que va a tener comenzón de oír y van a seguir a esas personas. Y yo en este tiempo he hablado con cristianos de ya de muchos años y que han predicado y han enseñado y han tenido un puesto de liderazgo como maestros o pastores. Y me han platicado cada fantasía, cada cosa que les digo, bueno, pero la Biblia no dice así. La Biblia dice, y me han salido con esta cosa que me ha sido difícil de poder creer que esas palabras hayan salido de esas personas. Es que tú te endiosas con la Biblia, con estar leyendo la Biblia. Tú déjate llevar por el mover del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios te va a decir. Y entonces ya se da uno cuenta que ellos no están basando nada de lo que están haciendo en lo que es la Escritura. Y lamentablemente pues es bíblico. Hay muchos falsos profetas, falsos maestros y que están engañando a mucha gente. Y por esa razón vemos que suceden tantas barbaridades en las iglesias, ¿no? O sea, podemos platicar muchas historias de muchas personas de las iglesias, de pastores, de que el líder de jóvenes hizo esto, que el pastor de tal iglesia hizo esto, esto y esto, y un montón de tonterías. Entonces, que no se nos haga de sorpresa saber que esto pasa en las iglesias. Y por eso hay una de las cosas importantes que nos está mencionando, tenemos que tener la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. ¿Cómo? Estudiándola, metiéndonos a estudiarla con delicadeza, pero pues claro, acompañada con la consagración y la oración, ¿verdad? Entonces, pues aquí paramos el estudio. Pero igual cualquier cosa que quieran compartir, pues háganlo. O si consideran que hay que agregar algo a este estudio, este... No hay tiempo todavía. ¿Fuerzo antes? ¿Comprano? Ya, bueno. ¿Quieres, córtale ahí? ¿Puedo hacer Facebook? Ah, es el YouTube. ¿Puedo hacer YouTube? ¡Gracias!